¿Qué es la economía de Colombia? Las ondas del petróleo y del oro y del carbón son las industrias extractivas, el principal renglón económico del país, entonces, claro, allí dicen, aquí, con esto jodemos el presupuesto del país, porque de ahí sale buena parte del presupuesto del país, con esto golpeamos a empresas internacionales, con esto le causamos mucho daño al Estado, pero le causan también mucho daño a la sociedad colombiana. ¡Gracias!